Sí, como usted bien dice, estamos conscientes de la situación. Ellos han empezado a entrenar muy temprano en enero con un grupo bastante amplio. Después algunos participaron en el partido contra Trinidad y Tobago de la Selección Mayor y llegaron aquí el primero de marzo. Estamos conscientes de que nosotros tenemos 16 jugadores del fútbol costarricense. Hay 13 que están en AMLS viviendo la misma situación, que estuvieron con nosotros en febrero, pero no habían empezado la pretemporada oficial. Y sobre el partido de mañana, estamos conscientes que va a ser un partido bastante fuerte e intenso. Vamos a jugar contra una muy buena selección, un entrenador bastante inteligente. Entonces, nosotros le hemos dado mucho énfasis al análisis de video de lo que ellos hicieron en el 2019 y esperamos estar bien y enfrentar el partido de la mejor manera. Douglas, en torno a todo lo que ha venido sucediendo alrededor de esta selección, con respecto a la convocatoria de algunos nombres y demás, ¿cómo está el ambiente con el grupo? ¿Cómo se encuentra esta selección para afrontar el partido de mañana ante Estados Unidos? Muchas gracias. Buenos días. El grupo está muy bien, conscientes. La semana pasada empezamos en San José a tiempo completo. El sábado viajamos, recibimos a los tres jugadores de la AMLS. El grupo está muy positivo, conscientes de que hoy tenemos el último entrenamiento para enfrentar el partido mañana y buscar la clasificación. Eso es lo que queremos. Estamos conscientes de que no va a ser fácil, pero no va a ser fácil para ninguno de los cuatro del grupo. Hola, don Douglas. Buenos días. Buenos días, Adri, también. Muchísimas gracias por la amabilidad. Douglas, viendo las estadísticas del equipo de Estados Unidos, es un equipo que tiene muchísima experiencia, como lo decía Leo, en MLS. Sin embargo, hay otros apartados que llaman mucho la atención y es que algunos no habían jugado antes, o sea, juntos, o sea, no han tenido mucha participación. Los que están con la selección mayor sí, pero otros no. ¿Cree que también esto podría ser una ventaja a la selección nacional de Costa Rica teniendo en comparación lo que dijo el entrenador Jason hace pocos minutos que no han podido espiar mucho a Costa Rica y que les preocupa ese poco, pues, volumen de juego que tienen? Y la otra consulta, Douglas, usted juega 4-3-3. Podría decir de que uno visualiza solamente un delantero y usted tiene dos delanteros que lo están haciendo muy bien, Manfred y Jorgis Montenegro. ¿Podrían jugar ambos en diferentes posiciones o solamente uno va a tener participación? Muchas gracias. Buenos días, Kevin. Muy buena pregunta. Solo de la primera, nosotros le hemos dado un análisis a lo que ha hecho Estados Unidos. Como le digo, en el 2020, por la pandemia, no hubo fogueos ni en México, ni en República Dominicana, ni en Estados Unidos. Conocemos lo que hicieron en el 2019. Estados Unidos tuvo fogueos en Europa y tenemos esos videos. Nosotros le hemos dado mucha importancia al análisis de video. También hace un año Costa Rica enfrentó a Estados Unidos en selección mayor, en Los Ángeles. Muchos jugadores están ahí y ahora están en la última lista. Ellos convocaron 30 jugadores en un principio, después definieron los 20. Hay una base importante de lo que Jason ha manejado. Conocemos las variantes. Hay jugadores que están en selección mayor y tienen una capacidad bastante importante. Estamos claros de lo que nos puede presentar. Entonces, nosotros tratamos de potenciar lo bueno que tenemos nosotros y minimizando el error y esperamos mañana salir a buscar los primeros tres puntos. Sobre lo segundo, lo del sistema es relativo. Nosotros, como le digo, hemos hecho una preparación en busca de potenciar el grupo de características. Hablo específicamente de los hombres de adelante, pero nosotros tenemos mucha variedad. Tenemos jugadores que pueden jugar dos posiciones, igual los dos jugadores que escogimos en esa posición. Y como le digo, hemos trabajado mucho en potenciarnos en nuestras virtudes, minimizando los errores, porque siempre hay cosas por mejorar. Y esperamos mañana ir a buscar los primeros tres puntos. Buenos días, don Douglas. Quería consultarle, usted decía que todavía le hace falta un entrenamiento. ¿A hoy tiene alguna duda dentro de su once estelar o ya prácticamente lo tiene muy claro? Y lo segundo que le quería consultar es, evidentemente hace mucho no se va a una Olimpiada. ¿Cómo lo vive usted personalmente? Si más bien está ansioso porque arranque esta competencia o esa presión porque se vaya nuevamente a una Olimpiada hace que también sea un reto personal para usted. Gracias. Buenos días, Melissa. Sobre lo primero, ya tenemos definido los once que van a iniciar. Hoy tenemos reconocimiento en la tarde del estadio y un entrenamiento. El grupo lo siento bastante bien. Como le digo, hemos trabajado muy bien en Costa Rica y estos cuatro días que tenemos en Guadalajara. Hoy ya hacemos un último entrenamiento. Y sobre la presión, vieras que tranquilo lo tomo como es. Es una gran responsabilidad. Tengo un gran grupo, un grupo de cuerpo técnico muy profesional que hemos trabajado muy fuerte en darle las herramientas a los jugadores. Y siento el grupo muy, muy positivo. Nosotros estamos conscientes de lo que nos vamos a enfrentar. Estamos conscientes de que va a ser un torneo bastante fuerte y de mucha intensidad. Y respetamos a los tres rivales. Sabemos que mañana va a estar muy, muy fuerte. Que en ciertos momentos nos va a tocar defender muy, muy, mucho. Y de muchas ocasiones también vamos a tener la posibilidad de atacar. Y esperamos nosotros potenciar las virtudes. Sabemos que hace 17 años no vamos a unas Olimpias. Y ese sueño lo tenemos. No lo vamos a dejar ir. Y con esa mentalidad lo vamos a enfrentar.